Mi mamá tenía un dicho y esa frase la usaba entre otras cosas cuando la promesa que yo le daba a ella Era de dudosa, de dudoso cumplimiento, ha escuchado personas que en enero hacen promesas como Este año me voy a meter al gimnasio y no se meten o promesas como este año me voy a leer la biblia Completa y no se la leen o hacen promesas como este año voy a ser más ordenado pero no lo logran Y ante semejantes promesas cuanto más difícil de cumplir es, es muy probable que aquí en Colombia Usted ha escuchado la siguiente frase y es amanecerá, complétela otra vez amanecerá Amanecerá y veremos y es una frase usada para alardear la duda ante la promesa de alguien Vamos a ver si en realidad pasa pues me quise valer de esa frase amanecerá y veremos Que aunque es una frase para expresar una duda hoy la quise usar como el título de la enseñanza Que le voy a dar pero no la vamos a colocar como una duda, la vamos a colocar como una declaración de fe ¿Sabe por qué? porque Dios antes de que se terminara el 2020 nos dijo aquí en este altar Que el 2021 era el año donde iba a amanecer y donde volveríamos a brillar Y yo no sé usted pero yo estoy convencido de esa promesa de parte de Dios Para mí, para toda mi casa alguien tiene que y mire quiero que me acompañe a lo que dice la palabra del Señor Salmo 143 versículo 6 al 8, 6 y 8 perdón dice así la palabra A ti levanto mis manos en oración, tengo sed de ti como la tierra reseca tienes sed de lluvia Hazme oír cada mañana cerca de tu amor inagotable porque en ti confío Muéstrame por dónde debo andar porque a ti me entrego Y aquella frase amanecerá y veremos Me llama profundamente la atención porque cuando vamos a la palabra del Señor Y nos encontramos con esta porción del salmista Esta porción tan hermosa en donde de manera poética y de manera tan expresiva Él le dice a Dios cada mañana me acerco a ti en oración Porque yo te necesito cada día, cada vez que el día amanece Entonces yo me acerco a buscarte porque en ti voy a encontrar la dirección Porque en ti voy a encontrar la respuesta Escuche bien Dios nos dio ese lema para este año Y es el año donde va a amanecer Yo sé que algunos hogares han visto oscuridad Yo sé que algunas economías el año pasado vieron oscuridad Yo sé que algunas personas en sus cuerpos, en salud No vieron un panorama muy claro Pero vas a empezar este año entendiendo y creyendo lo que Dios ha prometido Y es para ti va a amanecer Y hay tres cosas que hoy te quiero mostrar De ese amanecer que Dios quiere traer para tu vida Amanecerá y veremos Y lo primero que quiero que estudiemos de la palabra del Señor Que entre otras cosas lo encontramos en este salvo Es esto, amanecerá y veremos en primera instancia Su dirección Puede tomar nota de eso en sus apuntes Pero también quiero que lo escriba o que lo repita Diga conmigo su dirección Fuerte diga veremos su dirección El versículo 8 dice Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable Porque en ti confío Muéstrame por donde debo andar Cuando una persona no tiene la dirección de Dios Entonces se puede extraviar Será que me divorcio Será que acabo con esta familia Porque cuando no hay propósito La crisis te dice que acabes con todo Pero cuando hay propósito Tú sabes que la crisis no está ahí para destruir La crisis está ahí para dejarte ver un milagro De parte de Dios para tu vida Si alguien me está entendiendo Quiero que levante la mano y diga amén por favor Dije que la falta de propósito Puede llevarte a perder el destino La falta de propósito La falta de dirección No te deja ver con claridad A dónde vas a llegar No se trata de cómo está tu vida Puede que hoy estés pasando por momentos difíciles Pero si bien es cierto La dirección está para que no te pierdas La dirección existe Para que no te embolates en el camino La dirección existe Para que no te extravías Y el salmista dice Hazme oír cada mañana Acerca de tu amor inagotable Esto me llama la atención Porque creo que no es casualidad Ni la oración Ni tampoco es casualidad El momento en el cual Él pide esa petición El salmista dice Déjame oír cada mañana Diga conmigo oración Fuerte repita conmigo Diga oración Pero también dice Muéstrame por dónde Debo andar Permítame darle un ejemplo Para que esto sea Un poco más claro para todos Cuando una persona Se levanta Se despierta ¿Qué es lo primero Que debe hacer técnicamente? Lo primero que uno hace Es lavarse la boca Dígame amén por favor Se quita ese olor A carcajada de gorila Con el que todos amanecemos Porque usted puede tener La crema de dientes Más costosa del mercado Pero esa boca Le amanece oliendo feo A todos Usted va y se cepilla Luego de cepillarse Algunos se toman un cafecito Otros van al baño Usted se baña Se viste Se empaca Un desayuno muy saludable Y note que cuando usted Inicia el día de esa manera Su cuerpo está preparado Su cuerpo está listo Vamos a hacer una confesión Aquí pública Quienes se han bañado Después del mediodía Alguna vez en su vida Porque estaban de vacaciones Porque era un día festivo Porque fue primero de enero Levante la mano Yo los quiero ver Mano arriba Vamos a confesarnos Claro nos cogió el mediodía Oliendo a chucha A ver mano arriba Yo los veo Muy bien Muy bien Dígame si no es verdad Que cuando usted se baña En la mañana Su cuerpo está que Activo Está listo Para Hacer Hay gente que no se arregla No se baña No se cepilla Corporalmente No está preparado Para enfrentarse A su día a día De la misma manera El espíritu Lo primero que necesita Cuando te levantas Se llama oración Gracias por decir Mendes Alineado Que sonó por ahí Dije que tu espíritu Lo primero que necesita Levantarse Se llama oración Cuando tú oras Tú estás preparando Tu espíritu Para algo fundamentalmente Importante Y es para tomar Decisiones Acertadas En tu vida Hay gente que no Oren en la mañana Oren en la tarde Y permítame Tumbar un poquito Ese principio Y ese parámetro En su vida La oración Es importante Todo el día Pero permítame Enseñarle algo La oración En la mañana Es distinta Es como el que hace ejercicio Cuando usted hace ejercicio En la mañana No es igual Al que hace ejercicio En la noche No es lo mismo Porque cuando usted Hace ejercicio En la noche Tiene el cansancio De todo el día Y va a rematar Con las últimas fuerzas Que queda Pero cuando usted Hace ejercicio En la mañana Es como si su cuerpo Se activara Para todo el resto Del día De la misma manera No es igual Bañarse en la mañana Que bañarse en la noche Porque el baño De la mañana Limpia las células muertas Y prepara tu cuerpo Para todo el día El baño de la noche Es un refrescante Para irse a dormir Pero la oración De la mañana Es una oración Preventiva La oración De la mañana Es una oración Donde tú le estás diciendo Señor No tengo ni idea Que va a pasar En este día Pero si sé Con quien voy a estar En este día No tengo ni idea Con que me voy a enfrentar En este día Pero si sé Con quien voy a estar En este día Alguien me está entendiendo Aquí Cuando oras Escúchame bien Cuando buscas De la presencia Del Señor En la mañana Preparas tu cuerpo Para todo lo que será Tu día En la presencia Del Señor Usted no sabe Que va a suceder Este año Todo es incierto Algunas personas dicen Que todo se va a resolver Que ya se va a acabar La pandemia Otros dicen que Por lo menos Va a durar un año más Mientras que la gente Se vacuna Mientras que El efecto de la vacuna Se aplica Sobre la población Mientras que se estudian Las diferentes cepas Que están apareciendo En fin Todo es incierto Pero la oración Te mantiene preparado Para lo que venga Ahí vele Dije la oración Te mantiene listo Para lo que venga Venga lo que venga El que está En la presencia Del Señor Puede estar convencido Que Dios Lo va a proteger Que Dios Lo va a dirigir Alguien tiene que decirme Amén Usted no sabe Con que se va a enfrentar Hay gente que está Tomando decisiones Importantes en su vida Usted necesita oración Mire permítame contarle El testimonio De una mujer A la que admiro profundamente Es la pastora Blanca La mamá de nuestro pastor Hace mucho tiempo Dios me dio el privilegio De irla a recoger Al aeropuerto Y llevarla hasta La casa de mi pastor Yo fui La recogí Ella me invitó A desayunar Recuerdo todavía Fuimos al éxito De Unicentro Nos sentamos a desayunar Y empieza esa mujer A hablarme Y empieza a enseñarme Y la primera pregunta Que le hice fue Pastora Cuénteme Cómo hace uno Para criar los hijos De tal manera Que ellos A pesar de la juventud Y a pesar de las Distintas tentaciones Y cosas a las que Se van a enfrentar Siempre caminen Pegaditos de Dios Así como sus hijos Ella me volteó A mirar Y me dijo Pues lo primero Es ejemplo Y lo segundo Es que hay que orar Por los hijos Y eso a mí Se me quedó Aquí grabado Porque cuando Yo me volví Padre Yo tenía La responsabilidad Y el peso Y la carga Decir Señor Yo quiero que Mis hijos Crezcan bien Que sean personas De bien Que sean muchachos Ejemplares Que sean personas Correctas Quiero darles Un buen ejemplo Quiero darles Un buen testimonio Quiero enseñarles Tus caminos Pero al ser Pastor de jóvenes Me he encontrado Con muchas personas Que quiera o no quiera Llega un momento Donde los hijos Aunque les des Buen ejemplo Aunque les des Buena educación Aunque les des Buenos principios Ellos tomarán Sus decisiones Alguien puede decirme Amén Hay un momento Donde ellos Se van a parar Frente al mundo Y sabiendo Que algo es malo Quizá lo decidan hacer Por más de que Se los hayas enseñado El único Que puede intervenir En la decisión Autónoma De un hijo Se llama Dios Por eso hay que Orar por los hijos Por eso tienes Que clamar Por ellos Y eso se me quedó A mí aquí Clavado en el alma Porque ella decía Por los hijos Hay que doblar rodillas Por los hijos Tenemos que orar Por los hijos Tenemos que pedir Porque tú no puedes Estar como un policía Detrás de ellos En todo lugar Pero el Espíritu Santo Va con ellos Como su sombra Donde quiera Que ellos vayan Por eso no dejes De orar por tu familia No dejes de orar Por tus hijos Lo primero que hagas A levantarte Es levantar tus manos Y decir Señor Dale sabiduría A mi vida Pero también Dale sabiduría A mi hogar Dale sabiduría A mis hijos Señor Ellos jamás Se podrán salir Se podrán salir De las manos Del Espíritu Santo De Dios Donde hay un padre Donde hay una madre Que ora También hay una familia Que verá la victoria De Dios Alguien tiene que decirme Amén Si lo está creyendo En este momento Yo tengo que enseñarte Hoy Estoy en la responsabilidad De decirte Que si quieres ver La gloria del Señor Este año Tienes que orar Tienes que orar La primera pastora Que yo tuve en mi vida Me enseñó Mirándome a los ojos Pequeñito Lo siguiente Me dijo Cristiano Que no ora El diablo Se lo devora Y eso también Me quedó clarito Aquí en la cabeza Porque cuando Dejas la oración Tu vida Va a colapsar Mire Proverbios Capítulo 3 Versículo 5 Al 6 Dice Confía En el Señor Con todo Tu corazón No dependas De tu propio Entendimiento Busca Su voluntad En todo Lo que hagas Y el Te mostrará Cual Camino tomar Voy a volverlo A repetir No sé si me puedan ayudar Para que estos versículos Aparezcan aquí En la pantalla Voy a volverlo A repetir Dice Confía En el Señor Con todo Tu corazón No dependas De tu propio Entendimiento Busca su voluntad En todo Lo que hagas Y el Te mostrará Cual Camino Tomar La dirección De Dios Es importante Porque la dirección De Dios Te ayuda a tomar Decisiones En momentos Donde no sabes Que hacer La dirección De Dios Te ayuda A tomar Acciones Correctas En momentos En momentos Difíciles La dirección De Dios Te ayuda A acertar En momentos Difíciles Note que Los peores Problemas De nuestra Vida No los hemos Ganado Cuando hemos Decidido Mal En momentos De presión Pero la oración Te prepara Levante la mano Derecha Conmigo Y diga La oración Me prepara Vamos Repítalo Conmigo Diga La oración Me prepara Para tomar Decisiones Correctas Pero no solamente Nos da Dirección En este año También veremos Quiero que Escriba Lo segundo Por favor Y es Su protección Amanecerá Y veremos Primero Su dirección Pero segundo Su protección El versículo Número 9 Dice lo siguiente Rescátame De mis enemigos Señor Corro a ti Para que me Escondas Voy a volver A repetirlo Rescátame De mis enemigos Corro a ti Para que me Escondas Mire David sabía Que en las manos De Dios Uno nunca Va a estar En la deriva David tenía Clarísimo Que cuando una Persona ora Activa a su alrededor Un escudo De protección De parte de Dios La gente A tu alrededor No lo ve Pero ahí está Voy a volver A repetir La gente No puede verlo Pero ahí está La protección De Dios Alrededor tuyo El favor de Dios Habita alrededor De aquellos Que aprenden A orar De aquellos Que aprenden A buscarlo Mire Me llama la atención Permítame contarle algo Estaba recordando Cuando estaba escribiendo Esta predicación Hace muchos años Era un Recuerdo todavía La fecha 31 de octubre Del 2008 Yo tenía Recién cumplida La mayoría De edad Estaba Igual Solamente Que más flaco Más peludo Y sin barba Me había ido Con unos músicos Para la cárcel De Villahermosa Estábamos allá El capitán De la seguridad De aquella cárcel En aquel entonces Era el pastor Chacón Él era un líder En nuestra iglesia Yo era su supervisor Auxiliar Me acuerdo Yo en aquel entonces Y fuimos a la cárcel A hacer una celebración Un culto unido En un pabellón Grande allá Llegamos nosotros A la cárcel Él nos pidió Que nos adelantáramos Nosotros estábamos Con instrumentos Con equipos Y de repente Llegamos a uno De los tantos controles Que hay que hacer Para poder ingresar En ese lugar Había un dragoneante Un poco malgeniado Un poco molesto Con una actitud No muy buena Cuando llegamos ahí Nos dice ¿Para dónde van? Quiero recordarle Que íbamos sin Chacón En ese momento Chacón nos había Hecho adelantar Estábamos solos Entonces yo no sabía Para dónde iba Era mi primera vez En una cárcel Yo todo corronchito Ahí le dije Para un culto ¿Culto a dónde? Pero así hablando mal Yo le dije No sé Pues tienes que saber O si no nos pasan por aquí Uy este man está pesado Lo pensé No se lo dije Lo pensé Entonces Me dijo ¿Y todas esas cosas qué? Eso hay que destaparlo Y hay que revisarlo Yo claro sí señor Yo empecé a destapar todo No todo hay que destaparlo bien Estos baflecitos Que usted ve A ver si la cámara Lo logra enfocar Estos baflecitos Que llevábamos Había que destaparles Todo esto Porque él quería Revisarlos por dentro Todo Nosotros bueno Accedimos a lo que Él nos dijo Y nada de Chacón Estábamos sin Chacón En ese momento Y yo bueno Empecé a destapar todo Y él seguía Con un trato Hostil Con nosotros Grosero Hay gente así Hay gente que tú Le estás hablando bien E insisten en tratarte mal Sin embargo Nosotros pues no Estábamos emparejando Nos estábamos tratando De respetar la autoridad Que aunque de manera tosca Él estaba ejerciendo Sobre nosotros De repente viene Y dice pues Yo no sé Como a tratar De ponernos problema Y yo le dije Pues que hacemos Hay que tapar eso Tapen eso Ya me iba a poner Yo tapar eso Cuando apareció Aquí no sabe quién Chacón Llega ahí Chacón Con su caminado Imagínese lo igualito Pero con traje El impec Levántese Mi pastor Yo me paré Y le dice al muchacho Atorníllalo usted Yo le pasé El destornillador Y él empezó a atornillar ¿Cómo me lo están tratando? Yo quería decirle Que mal Y le dije Capi Este man está como bravo ¡Ah! Y lo mandó A que nos entrara Todo hasta allá Y yo por dentro Lo miraba Cargar esos baffles El dragoneante ese Y cuando íbamos Por ese pasillo Camino Yo lo miraba Y yo sentí Un fresquito Aquí adentro Usted no se imagina La alegría Que yo sentía Ver a ese muchacho Cargar todo eso Y por dentro Dije bien hecho Por hablarme así Porque cuando alguien Se levanta En contra tuya Puede tratar De hacerte daño Pero una persona De oración Siempre tendrá La defensa Del Dios Todopoderoso Alguien tiene que Gritarme amén Si me está entendiendo La oración No te evita Los problemas Puede que lleguen Pero en medio Pero en medio De los problemas Vas a ver La mano Poderosa del Señor A tu favor Alguien tiene que Gritarme amén Si me está entendiendo Escuche bien La palabra del Señor Dice que Daniel Oraba en la mañana Mediodía Y en la tarde Y hacía lo correcto Otra vez Oraba Y hacía lo correcto Levante la mano Derecha conmigo Diga oraba Mano izquierda Hacía lo correcto Otra vez Diga oraba Y hacía lo correcto Y sabe que le pasó Se metió en semejante problema Lo iban a matar Y sabe que hacía él Oraba Y hacía lo correcto Puede repetir A ver si lo puede escribir Conmigo Diga orar Y hacer lo correcto Mira ese panorama Está espectacular Uno dice No pues Semejante vida Perfecta No Con semejante vida Y lo condenaron Al foso de los leones Pues por orar Y por hacer lo correcto Te vas a morir Lo que pasa Es que la protección De Dios Escuche bien Se activa Aún en esos momentos Amenazantes Hay gente que ha dicho Pastor Yo he visto como el enemigo Está amenazando mi hogar Como está amenazando Mi casa Como está amenazando Mi economía Como está amenazando Mi vida laboral Hoy te digo Ora Y haz lo correcto Y aunque te amenacen Dios va a salir A tu defensa Porque sabe Que le pasó a Daniel Daniel entró al foso De los leones Pero no salió muerto Salió vivo Porque tenía la protección De Dios Yo no sé si alguien Me está entendiendo aquí Pero es probable Que entres a problemas Que entres a dificultades Pero saldrás victorioso Porque tienes Y tendrás La protección de Dios Tienes que hacer Tienes que hacer Alguien de oración Alguien grita Mi amén Si me está entendiendo Ora Y haz lo correcto Y espera Confiado En que Dios Te va a proteger Alguien que aplauda fuerte Al Señor Y diga amén Vamos a orar Y hacer lo correcto Pero lo tercero Que le quiero mostrar Y último es Que no solamente Amanecerá Y veremos La dirección De Dios La protección De Dios Sino en tercera instancia Escriba esto Por favor Nuestro avance Amanecerá Y veremos Tercero Nuestro avance Yo de usted Estaría gritando Amén A eso Dije Avanzaremos En el nombre De Jesús Dije Tu familia Avanzará En el nombre De Jesús Tus hijos Avanzarán En el nombre De Jesús Tu salud Avanzará En el nombre De Jesús Tu proyecto De vida Avanzará En el nombre De Jesús Empezarás En un punto Y terminarás En otro Alguien tiene Que gritarme Amén Si lo está Creyendo hoy Avance Escuche esto El versículo 10 Dice algo Poderoso Salmo 143 Versículo 10 Dice Enséñame A hacer Tu voluntad Porque tú Eres mi Dios Mire esto Tan hermoso Que tu buen Espíritu Me lleve Hacia adelante ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Día conmigo Hacia adelante Otra vez Que tu buen Espíritu Me lleve Hacia adelante Y esto es Hermoso Con pasos Firmes Cuando usted No avanza Con firmeza Puede Retroceder Cuando usted Avanza Con firmeza Lo hace Para permanecer Hay una Canción Antigua Lindísima Que dice Dios No nos Trajo Hasta aquí Para volver Atrás Nos trajo Aquí A poseer La tierra La tierra Que él Nos dio Y yo Declaro Que eso Se activará En el nombre De Jesús Para usted Este año Avanzaré Y no Retrocederé En el nombre De Jesús Vamos Grítame Amén Si lo crees Dí conmigo Avanzaré Y no Retrocederé En el nombre De Jesús Avanzarás Y no Retrocederás Tu familia Avanzará Y no Retrocederá Tu salud Avanzará Y no Retrocederá Tu espiritualidad Avanzará Y no Retrocederás En el nombre Poderoso De Jesús Pero esto es hermoso Porque David Lo dice Hazme Que escuche Esto Ese sueño No va A crecer De manera Representativa Si tu Comunión Con Dios No crece De manera Representativa Ay Que amén Tan desaliñado Ese Dije El crecimiento De tu sueño Está Condicionado Al crecimiento De tu relación Con Dios Yo he visto Gente Crecer en la vida Y perderlo todo Porque perdieron El amor por Dios Yo he visto Gente Alcanzar Victorias Gigantescas Y perderlo Todo Porque se olvidaron De Dios Tú no puedes Permitirte En este 2021 Que Dios Ocupe El segundo El tercer El cuarto El quinto El décimo El veinteavo El último lugar En tu vida Este año Tenemos que vivir De tal manera Que Dios Sea lo primero Para nuestras vidas Este año Tenemos que vivir De tal manera De tal manera Que Dios Ocupe El primer Lugar En nuestras vidas Llegarás Tan lejos Como tu relación Con Dios Crezca La oración Te da alcance La oración Te permite Lograr cosas Que otros No lograrían Mire déjeme Compartirle un testimonio De algo que pasó En la navidad En mi casa Yo tengo Una Una situación Con mis hijos Yo quisiera En mi casa En el árbol De navidad Poner Los regalos Con tiempo Nosotros Fuimos a visitar A nuestro pastor Unos días antes De la navidad A su casa Con mi esposa Y con mis hijos Y cuando llegamos Ellos se sorprendieron Porque el arbolito De navidad De mi pastor Estaba lleno De regalos Y lo primero Que pregunta Jerónimo es Y es que Dios Aquí si los trajo Y a la casa No Le dije No lo que pasa La verdad Dios ya me los dio Yo ya tengo Tus regalos Pero es que si Yo los pongo ahí Tú los destapas Entonces Yo le dije No lo que pasa Es que Si Tú los regalos No los vas a A esperar Tú los destapas De una Por eso No los voy a poner Todavía Porque los vamos A destapar El 25 Después de que oremos El 24 Medianoche Ahí los destapamos Ah bueno papá Resulta que Por esos días Recibimos unos regalos Que nos dieron Para ellos Yo los llevé A la casa No eran los regalos Oficiales De la navidad Eran unos regalos Extras Hice un experimento A que no sabe Donde los puse En el árbol Ahí los dejé Y me fui Pero antes de irme Le dije a ellos Esos regalos Son de ustedes Pero los vamos A destapar El 24 Medianoche Si papi Si tranquilo Si señor Yo me fui Cuando regreso A la casa Después de venir A la iglesia Jerónimo Tiene el juguete En la mano Y Anita También Le digo Jero Tú por qué Destapaste el regalo Me dijo Porque yo Oré Y Dios Me dijo Que si Lo podía Destapar Pero Anita No oro Y cuando me dio Esa respuesta Que podía Hacer yo Ah Ahí que hacía yo Pues nada Me desarmó Porque me dijo Yo oré Y de verdad Oré El pelado Se arrodilló Y dijo Señor Me das permiso De destapar El regalo Y que Dios Le dijo Que si Mire Yo sé Que eso Nos da risa Porque La mente De los niños Es impresionante Pero lo que yo Quiero que entiendas En tu corazón Es que la oración Te promueve Alguien tiene Que decirme Amén La oración Te da cosas Que estaban Reservadas Y Dios Las prepara Para ti El versículo Más Importante Más famoso De la oración Dice Clama A mí Y yo Te responderé Y sabe Que dice Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Levante la mano Derecha Diga conmigo Revelación Vamos Diga revelación Eso hace la oración La oración Prepara Regalos Que estaban Reservados Para otros Y Dios Te los va a dar A ti La oración Trae regalos Que estaban Determinados Para otro Tiempo Y los trae Dios A ti Porque la oración Traerá Alcance A tu vida Este año Dios nos sorprendió Hace unos días Uno de mis primos Un familiar Mío Se ganó Una beca Para todo Pago En la universidad Javeriana Le van a pagar Transportes Comida Todo lo que Necesite Para la universidad Va a estudiar La carrera Que él quiere hacer Sabe que es eso La respuesta De Dios A la oración Cuando tú oras Dios te da Lo que no te alcanzabas A imaginar Yo no sé usted Pero yo no tengo Un Dios pequeño Yo tengo un Dios Grandísimo Que es poderoso Para responder Aquellos que saben Orar Aquellos que saben Darle el primer lugar A él 2021 Amanecerá Para ti Pero no La bendición No llega Sola Los milagros Son la respuesta Solo usted decide Qué tipo de año Va a vivir Este 2021 Ya el 2020 Nos demostró Que todo lo que La palabra del Señor Dice Es cierto Y es esto Que podemos hacer Nuestros propios planes Pero la última palabra La tiene Dios También dice la palabra El caballo Se alista Para la batalla Más de Jehová Es la victoria Vamos en español Usted puede hacer Y programar Lo que quiera Pero hay cosas Que por más De que usted Programe Invente Diga Haga Evalúe Piense Determine Calcule Invierta El único Que dice Sí O que dice No Es Dios Y yo tomé Una decisión Este 2021 El primero de enero Cuando estaba Con mi devocional Aquella mañana Escribí en ese devocional Y le dije Señor Cuando decía ¿Qué reto tienes Para ser mejor hoy? Escribí Y dije Me reto Y me desafío A que todos los días En la mañana Voy a estar En tu presencia Este 2021 No tengo ni idea Si me van a vacunar Si no me van a vacunar Si me va a pegar bien O si me va a pegar mal Si me va a dar COVID O no me va a dar Gracias Dios no me ha dado No tengo ni idea Que viene No tengo ni idea Si va a ser Un año de abundancia Un año medido Un año de sobreabundancia Un año bien No tengo ni idea De que va a pasar Solo tengo una promesa De parte de Dios Y con eso me basta Con lo que Dios Me prometió Porque cuando veo Noticias Cuando veo informes Cuando veo estadísticas Y cuando veo referencias Me acuerdo de algo Y se lo vengo a recordar A usted El mundo puede caerse En pedazos Pero las promesas De Dios Permanecen para siempre Y Dios Está listo Para darle dirección Para darle protección Y para darle avance A aquellos que van a hacer De cada mañana Un momento Para doblar sus rodillas Y presentarle su vida Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Deja tu independencia espiritual Deja tu independencia espiritual No lloro cuando voy a la iglesia Yo leo la Biblia De vez en cuando Basta ya Yo no sé Los que me están viendo en casa Los que me están viendo aquí Pero nos vamos a levantar Como hombres y mujeres De oración Alguien tiene que gritarme Amén Pasó de moda Mentiras del diablo La oración sigue vigente Porque la oración Trae el cielo A la tierra Y si Dios Está en mi casa Veré Su gloria Y su poder Yo quiero orar En esta hora De la tarde Quiero que todos Todos Los que están en este momento Conectados Todos los que están aquí En la casa del Señor Podamos decirle al Señor Con todas nuestras fuerzas Vamos A ver Tu gloria Amanecerá Este 2021 Y veremos Tu poder Y veremos Tu dirección Levante su mano Derecha al cielo Vamos Levante su manito Derecha al cielo Dígale conmigo Señor Dame tu dirección Vamos Ponte sobre tus pies Ponte sobre tus pies Tú en casa Si te puedes poner de pie También hazlo Levántate Toma la actitud Cuando yo estoy en casa Cuando yo veía El culto en casa Con mis hijos Yo también me colocaba De pie Y oraba Eso es poderoso Viva el culto Al cien por ciento Póngase de pie Levante su mano derecha Y dígale conmigo Señor Guárdame de tomar Malas decisiones Este 2021 Ore conmigo Y dígale Señor Guíame para tomar Decisiones Correctas Él te quiere dar Dirección Este 2021 Dios te va a mostrar Que cosas sí Y que cosas no Obedécelo Obedécelo La palabra del Señor Dice en Proverbios Capítulo 1 Que Dios Da sabiduría Muestra El camino Da sabiduría Para que los hombres Tomen decisiones Correctas Y eso es lo que Dios Te quiere dar Cada mañana Sabiduría Levanta tus manos Y dile Señor Dame de tu protección Y esa protección No es solamente Física También es una Protección en tu salud También es una Protección en tu economía También es una Protección en tu familia Ora conmigo Y dile Señor Cubre mi casa Vamos ore, ore, ore Que yo puedo estar Orando aquí Pero lo que usted Está orando allá Es más importante Que lo que yo estoy Diciendo aquí Yo solo lo estoy Dirigiendo Pero usted tiene Que empezar a hacerlo Esto que yo estoy Haciendo aquí Lo tienes que hacer Todos los días Por eso dile Señor Por eso dile Señor Dame dirección Dame dirección En el nombre poderoso De Jesús Dame protección Guarda mis hijos Ore conmigo Dígale Señor Guarda mi familia Usted que está en casa Conectado Escriba el apellido De su familia Y diga Señor Declaro tu protección Sobre mi generación Declaro tu protección Sobre mi apellido Declaro tu protección Como un vallado Alrededor de mi casa En el nombre poderoso De Cristo Jesús Ahora quiero que ores Por alcance Dile conmigo En el nombre de Jesús Señor Tu conoces mis sueños Tu conoces mis planes Tu conoces mis metas Tu sabes hasta donde Quiero llegar Tu sabes hasta donde Aspiro llegar Pero yo te ruego Espíritu Santo Que se alcance Sea la respuesta A una vida de oración Sea la respuesta A una vida de comunión El enemigo ha tratado De interponerse El enemigo ha tratado De poner trabas Y no te has dado cuenta Que cada traba Lo que ha hecho Es que ores más Que clames más Que creas más Esos impedimentos No están ahí Para que renuncies Están ahí Para que ores Y clames más En el nombre poderoso De Jesús Levanta tus manos Y dile Señor Yo lo recibo Y lo declaro En el nombre de Cristo Lo creo en mi corazón Y déjeme Terminar con algo En este momento Míreme aquí un instante Un día Moisés Tuvo La que en mi concepto Es una Fue una de sus conversaciones Más difíciles Con Dios En aquel Instante Dios Muy molesto Con el pueblo Toma la decisión De acabar con Todos los que Habían pecado Ellos habían hecho Un becerro de oro Habían fundido Las alajas Los aretes Todos los utensilios De oro Que habían llevado Desde Egipto Se los entregaron Se los entregaron A Aarón El hermano De Moisés El sacerdote Del pueblo El representante De Moisés Mientras él no estaba Dijeron Haznos un Dios Porque Moisés Se fue No sabemos Si se murió No sabemos nada De él Y necesitamos un Dios Aarón Responde Con las Ante las presiones Y funde Un becerro De oro Dice listo Usted va a ser El Dios Adoremoslo Y empiezan Todos a adorarlo Fue tan grande La ira de Dios Con semejante Suceso Que hace Que Moisés Baje del monte Moisés Con las tablas De la ley En sus manos Llega Y cuando entra Al campamento Las quiebra De la frustración Y la ira Que sintió Luego de esto Vuelve otra vez Al monte Por otros Cuarenta días Más Donde no comió Ni bebió Nada Y allá En esos días Hablando Con Dios Dios le dice Sabes algo Moisés Contigo Voy a levantar Una nueva generación Y voy a Barrer Con todos Esos pecadores Y Moisés Le dice No No vayas A hacer eso Señor Te lo pido No hagas eso Que van a pensar De ti Que van a decir Las naciones Enemigas De ti Van a decir Que trajiste A este pueblo A matarlo Ellos no van a entender El pecado De ellos Van a decir Que tú no Cumples tus promesas Ellos no van a entender Todo Por favor No lo hagas Y de manera Y de manera persuasiva Y sorprendentemente Logra Convencer A Dios Y luego De semejante Petición Un poco atrevida Entre otras cosas Dios 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 le dice Listo No los voy a matar Pero De ahora en adelante Yo no voy a ir Con ustedes Voy a mandar Un ángel Para que ese ángel Sea el que los lleve Hasta la tierra prometida Él sabe la ruta Y Moisés Le dijo Ah no Ahí si no Que pena Con usted Señor Pero ahí Si me toca Pararme Y plantarme Aquí Para decirle Lo siguiente Si su presencia No va Con nosotros Aquí En el monte Sin ahí Nos quedamos Si usted No me guía Yo no me muevo Yo creo Dios Mirando Este Que no mate Al pueblo No lo mate Y ahora Le digo Que voy a mandar Un ángel Y que no Que más quiere Y Moisés Le dice Pues quiero Otra cosa Más Déjame Verte Que Quiero Verte Pero nadie Puede Verme Tú puedes Hacer que yo Te vea Y si me muero No importa Yo quiero Verte Ese Moisés Estaba enamorado De Dios Dios se las Arreglo Y le dijo Ok Te voy a esconder En esta piedra Y voy a dejar Que veas Mis espaldas Porque si me ves Todo te mueres Me imagino La sonrisa De Moisés Diciendo No importa Si me muero Pero tres cosas Le logró Sacar a Dios En esa conversación La primera Que aunque somos Pecadores Su misericordia Es tan grande Que Él Que Él ha decidido Cumplir Sus promesas La segunda Que todo Lo que hagamos Y emprendamos Necesitamos La dirección De Él Porque si Él no Adelante No se puede Y la tercera Que el que se enamora Y se apasiona Por Dios Va a ver Su gloria Va a ver Su gloria Va a ver Su gloria Vas a ver Su gloria Si te enamoras De Él